Taller de oración Queridos cristovidentes, bienvenidos a nuestro taller de oración. Como ya es nuestra costumbre, cada miércoles nos vamos encontrando en este espacio privilegiado. Este espacio que tiene ya consolidado nuestro canal Cristovisión para primero encontrarnos con Dios, para tener un momento de espiritualidad, un momento de oración. Y adicionalmente, para que podamos adquirir herramientas para profundizar en nuestra espiritualidad, para profundizar en esa relación con Dios. Y eso es un elemento muy importante en nuestro camino de fe. Nosotros vamos caminando con Jesús a lo largo de nuestra vida. Y a veces necesitamos aprender, aprender lenguajes, aprender las maneras para podernos relacionar con el Señor. Eso es un taller de oración. Un taller es un espacio para aprender. No para decir que somos perfectos y que ya lo sabemos todo y que tenemos todos los conocimientos. No, no se trata de eso. Tampoco el taller de oración es un espacio académico. A ver, Padre, descréstame, sorpréndeme con la última interpretación teológica o con la última interpretación bíblica. De eso no se trata el taller de oración. El taller de oración es un espacio para que tú, mi querido Cristovidente, te comuniques con el Señor. Con tus propias palabras, con tu propia manera de ser, con tu personalidad, con lo que tú eres, te comuniques con el Señor. Hables con el Señor. Y para ello debemos aprender también a hablar nosotros espiritualmente el lenguaje de Dios. Tenemos que aprender a manejar ese lenguaje. Ese lenguaje del silencio, ese lenguaje de la contemplación, ese lenguaje de la meditación, ese lenguaje de la profundidad. con el Señor no es el lenguaje de las apariencias, no es el lenguaje de descrestar, ese lenguaje no se maneja en nuestra relación con Dios y mucho menos en la oración, la oración es el lenguaje de la sencillez, vamos a hablar con el Señor, vamos a encontrarnos con el Señor, ese es el propósito de un taller de oración, el propósito del taller de oración no es simplemente que yo te dé unas bonitas reflexiones y tú digas, ay tan bonito que habló el Padre, pero a los cinco minutos se me olvida que fue lo que yo viví en la oración, es un momento de encuentro y mi función como acompañante de este taller de oración es el de orientarte, el de guiarte y el de darte herramientas para que tú sigas ese proceso de oración, esa comunicación con Dios, ese es nuestro objetivo central en el taller de oración y con esta introducción yo te invito a mi querido Cristo Vidente a que pasemos al primer momento del taller. Primer momento preparar y comenzar Nos damos cuenta mis queridos Cristo Vidente a lo largo de todo este tiempo que a veces nos parece corto, yo en los últimos días he estado recapitulando todo lo que ha sido nuestro caminar en el taller de oración y estamos ya comenzando nuestro tercer año de este espacio con los ejercicios espirituales de San Ignacio, este taller de oración de los miércoles, acompañarlos ya en un espacio de tres años ya es un tiempo y eso implica un recorrido y ustedes se han dado cuenta que nosotros ya tenemos una estructura, un paso a paso de nuestra oración y oración inspirada por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola estamos ya en lo que llama San Ignacio la segunda semana de los ejercicios, que es la segunda semana, es una segunda etapa, la primera etapa era una etapa de entrar, de aprender el método de oración y de conocernos era una realidad de bendición de Dios, era de también reconocer que el Señor es el principio y el fundamento de nuestra vida pero también de reconocer nuestra realidad de limitación, de fragilidad y de pecado junto con ello la primera semana culmina con esa experiencia espectacular, profunda de vivir la misericordia de Dios así se cierra esa primera semana o primera etapa y la segunda etapa empezó con lo que llamamos el llamado de Jesucristo el Rey y eso lo hicimos justamente el año pasado cuando estábamos celebrando precisamente la fiesta de Cristo Rey y ya comenzamos una segunda etapa con otro modo de orar que es el modo de la contemplación la contemplación es un modo de orar donde yo me dispongo no tanto a hacer análisis no vamos a hacer análisis, no vamos a hacer comentarios, interpretaciones, grandes reflexiones sino que la contemplación es una experiencia del corazón, de implicarme en la escena pero sobre todo de caminar con Jesús esta segunda etapa es clave porque está el corazón de los ejercicios espirituales de San Ignacio y es conocer profundamente a Jesús aquí no se trata de hacer bonitas reflexiones es que el amor es esto, es que la bondad es esto, es que la justicia es esto, es que está la misericordia nosotros a veces somos como muy buenos para hacer esos discursos, para hacer esas grandes interpretaciones y hablamos y hablamos y hablamos en tercera persona es que deben ser justos, es que deben ser generosos, es que deben ser solidarios pero esta segunda etapa es una etapa muy profunda y muy exigente porque no te dice o haz grandes discursos sino quédate callado y comienza a contemplar y contemplar ¿quién? a Jesús, vamos a contemplar a Jesús, vamos a conocer a Jesús y ese es el propósito no solamente de este taller de oración sino también del canal Cristovisión vamos a evangelizar pero es evangelizar para conocer a Jesús y si tú te das cuenta mi querido Cristovidente los sacerdotes que colaboramos aquí en este taller de oración el Padre Ramón, yo también en este taller lo que nos buscamos, proponemos este año es que tú conozcas profundamente la persona de Jesús y no solamente conozcas a la persona de Jesús sino que lo sigas, que te identifiques con Jesús y por eso esta segunda etapa de los ejercicios espirituales es tan central porque estamos contemplando los misterios de la vida de Cristo vamos a contemplar a Jesús, el paso a paso de Jesús y entonces vamos viendo cómo es la vida de Jesús, la vida pública de Jesús de eso se trata y por eso es bueno prepararnos prepararnos para hacer este momento de oración contemplando a Jesús la semana anterior nosotros contemplábamos a Jesús que llamaba a sus primeros discípulos Jesús que comienza su vida pública y la comienza llamando a sus discípulos hoy vamos a ver una parte muy importante de Jesús que es la enseñanza de Jesús y la vamos a ver con el sermón del monte ese es el tema que vamos a trabajar, las bienaventuranzas y lo vamos a trabajar para no solamente hacer una bonita reflexión no hay tan bonita las bienaventuranzas sino que te dejes interpelar que te dejes sacudir por esa enseñanza de Jesús que tú abras tu oído y le pongas atención a Jesús escuche su enseñanza y busques, te propongas ponerla en práctica en tu vida esa es nuestra preparación, ese es este primer momento lo que he hecho aquí es introducir el tema y prepararnos frente a la experiencia que vamos a vivir una experiencia de profundidad espiritual, una experiencia de encuentro con el Señor y como el texto de las bienaventuranzas es un texto largo entonces el segundo momento de oración lo vamos a hacer mucho más largo lo vamos a hacer más largo, vamos a tomarnos más tiempo de hacer el segundo momento para contemplar, vamos a leer varias veces el texto bíblico y lo vamos a contemplar para quedarnos ahí escuchando a Jesús, escuchando su enseñanza y para luego en el tercer momento hacer el compromiso de poner en práctica esa enseñanza en nuestra vida con esta introducción mis queridos cristovidentes los invito a que pasemos al segundo momento del taller Oración y meditación Vamos a hacer nuestro segundo momento que es propiamente el de la oración vamos a contemplar, vamos a entrar en esta dinámica de diálogo, de conversación con el Señor vamos a hablar con el Señor, vamos a hablar con Él y yo te invito a que te dispongas recuerda las indicaciones y las recomendaciones que te hemos hecho para iniciar la postura corporal, el manejo de la respiración inhalas profundo por la nariz exhalas por la boca suave y lo haces varias veces inhalas exhalas y lo haces varias veces porque esa es una manera muy práctica para irnos tranquilizando para irnos serenando y vamos a entrar en nuestro momento de oración importante el silencio el silencio externo y el silencio interno el silencio externo es precisamente el de tratar de evitar ruidos que nos puedan desconcentrar que nos puedan sacar de la oración yo te he insistido varias veces mi querido Cristo Vidente que el taller de oración no es un programa más no es como si tú estuvieses viendo un partido de fútbol no, sino esto es un momento diferente no es como que estoy tomando tinto con mi vecino con mi amigo con mi ser querido y estoy viendo el programa no el taller de oración si tú lo quieres vivir a profundidad es un momento de oración y es un momento de oración guiado guiado por eso nosotros estamos aquí cada día los que animamos este programa este momento este taller para guiarte orientarte en este taller de oración y ya vamos tranquilizándonos el manejo de la mirada también es importante no es lo mismo mirar para todos lados sino vamos a mirar a un punto si tú te puedes concentrar más cerrando los ojos lo puedes hacer vas escuchando y vas cerrando los ojos o si quieres tener la mirada fija en la pantalla eso te puede ayudar vamos a entrar en nuestro momento de oración y vamos a saludar al Señor lo hacemos con tranquilidad lo hacemos sin afán sintiendo ese saludo que yo estoy saludando al Señor y nosotros lo saludamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a hacer nuestra oración preparatoria la oración preparatoria la propone San Ignacio para entrar en la oración entonces esa oración preparatoria nos ayuda a nosotros a ofrecer ofrecer nuestra vida para este momento de oración ofrecérsela al Señor entonces yo te invito mi querido Cristo Evidente que con tus propias palabras con tus propias maneras de expresarte ofrezcas al Señor tu vida tus sentimientos lo que hay en tu corazón ábrele tu corazón al Señor con tus propias palabras mira yo te ofrezco todas mis intenciones mis acciones mis operaciones todo mi ser te lo ofrezco Señor aquí está aquí está abierto con transparencia con honestidad aquí te ofrezco toda mi vida esto soy yo con mis luces y con mis sombras con esas bendiciones que tú me has regalado pero también con esa realidad de fragilidad de pecado ahí estoy Señor ayúdame yo te ofrezco esto y te ofrezco mi vida para que todo lo que yo haga todo lo que yo diga todo lo que yo piense sea para gloria tuya y para bien de mis hermanos ahí estoy Señor te lo ofrezco te lo ofrezco con sinceridad te lo ofrezco con sencillez esto soy esto soy este no es el momento de las apariencias aquí no vas a descrestar aquí no vas a hacer un show diciendo es que yo soy el gran personaje yo soy el último que tenía que venir mejor dicho sin mí no, no, no con el Señor es una experiencia de humildad el encuentro con el Señor implica humildad y por eso te vas encontrando con el Señor con tus propias palabras vas a hablar con el Señor con tus propias palabras dialoga con Él con todo lo que tú eres vas a hablar con el Señor y también le vas a pedir al Señor que te envíe el Espíritu Santo envíame tu Santo Espíritu Señor para que me guíe para que me ilumine en la vida cuántas veces yo tomo decisiones de una manera arrebatada de una manera loca a veces no tengo en cuenta a los demás a veces no tengo en cuenta las consecuencias de mis decisiones y me apresuro me apresuro me apresuro me apresuro en la vida entonces habla con el Señor cuéntale a Él lo que tú eres y cómo necesitas de esa guía de la guía del Espíritu Santo y vas a decir Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos Espíritu Santo ilumínanos y santificanos estas imágenes que estamos proyectando nos ayudan nos ayudan a a a tranquilizarnos a ofrecer un momento de mucha serenidad en la oración vas a tomar el texto bíblico texto bíblico que vamos a trabajar hoy es del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 1 al 12 cuando Jesús vio todo aquel gentío subió al monte y se sentó se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo bienaventurados los de espíritu sencillo porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados los que están tristes porque Dios mismo los consolará bienaventurados los humildes porque Dios les dará en herencia la tierra bienaventurados los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo bienaventurados los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos bienaventurados los que tienen limpia la conciencia porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan en favor de la paz porque Dios los llamará hijos suyos bienaventurados todos los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos alegrense y estén contentos porque en el cielo tienen una gran recompensa así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que ustedes palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús acabamos de escuchar las bienaventuranzas escuchamos las bienaventuranzas y nosotros estamos ahora iniciando nuestra contemplación vamos a hacer una segunda lectura del texto bíblico y nos vamos a apoyar en estas imágenes que estamos presentando para entrar en ese ambiente aquí tenemos imágenes de la naturaleza tenemos montañas cerros imagínate el lugar imagínate a Jesús subiendo al monte a un lugar alto y desde allí comienza a predicar la palabra de Dios entonces aquí no vamos a hacer análisis o interpretaciones simplemente dedícate a observar y a escuchar a medida que yo voy repitiendo las bienaventuranzas tú vas imaginándote a Jesús en el monte rodeado por una gran multitud y lo vas escuchando lo vas escuchando vas imaginando que cada una de esas bienaventuranzas Jesús mismo las está pronunciando vamos con la segunda lectura de nuestro texto cuando Jesús vio todo aquel gentío subió al monte y se sentó se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo bienaventurados los de espíritu sencillo porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados los que están tristes porque Dios mismo los consolará bienaventurados los humildes porque Dios les dará en herencia la tierra bienaventurados los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo bienaventurados los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos bienaventurados los que tienen limpia la conciencia porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan en favor de la paz porque Dios los llamará hijos suyos bienaventurados los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos alegrense y estén contentos porque en el cielo tienen una gran recompensa así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que ustedes palabra del señor gloria a ti señor jesús ya hicimos una segunda lectura del texto y ahora tú te vas a quedar en esa imagen jesús enseñando y enseñando en la naturaleza él está enseñando en el monte pero también enseñaba en el lago como la imagen que tenemos la orilla caminaba y enseñaba a la multitud esa es la manera de jesús de unir precisamente a toda la humanidad con la creación del señor y lo hacía desde un monte imagínate la naturaleza por eso hemos insistido en utilizar estas imágenes de apoyo de la naturaleza porque en la biblia el monte es el lugar privilegiado de encuentro con Dios allá allá es el lugar donde yo puedo estar más cercano del cielo y estar encontrándome con el señor entonces jesús también aprovecha el monte para hacer sus momentos de oración en diversos pasajes del evangelio encontramos a jesús que va al monte a orar pero esta vez no va a orar va a enseñar a enseñar desde esa cercanía con Dios Padre va a enseñar le va a enseñar a la multitud y les va a utilizar una palabra preciosa bienaventurados bienaventurados yo quiero mi querido Cristo evidente que te imagines a Jesús hablándote a ti imagínate que tú eres parte de esa multitud que está escuchando a Jesús imagínate que Jesús te está diciendo a ti bienaventurado bienaventurada que significa bienaventurado que significa bienaventurado significa que tú eres una persona feliz dichosa feliz eres tú feliz y lo repite varias veces bienaventurados 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 eres feliz eres dichoso pero no es con la alegría pasarela no es la alegría del momento no es la alegría casual que quizás nos ofrece el mundo es la alegría profunda es el gozo que surge de lo más hondo del corazón esa es la persona bienaventurada la persona bienaventurada no es la persona del aplauso no es la persona del reconocimiento en las grandes tarimas o los grandes escenarios el bienaventurado en los ojos de Dios es la persona que siente ese gozo interno ese gozo interior desde lo más hondo del corazón porque ha descubierto esos ojos misericordiosos de Dios porque ha descubierto la bondad de Dios porque ha descubierto el amor de Dios ahí ahí somos bienaventurados bienaventurados cuando trabajamos por la paz bienaventurados cuando somos pobres sencillos en el espíritu cuando somos personas limpias cuando nosotros somos misericordiosos cuando nosotros damos consuelo cuando vivimos momentos de tristeza pero cuando sentimos la consolación por parte de Dios cuando nosotros somos de todo corazón personas que cumplen la voluntad de Dios ahí somos bienaventurados bienaventurados cuando salimos de nosotros mismos cuando rompemos las barreras del egoísmo cuando nosotros somos solidarios bondadosos amables cariñosos con los demás cuando no nos relacionamos con el otro por un interés pidiendo recompensas buscando condiciones bienaventurados somos bienaventurados cuando nos encontramos con el Señor con sencillez cuando descubrimos el rostro de Dios en las otras personas cuando aprendemos a ver el mundo con los ojos de Jesús ahí somos bienaventurados bienaventurados cuando caminamos por el campo con esta imagen tan sencilla y tan bonita que tenemos ahora en estos momentos caminamos por el campo y nos dejamos arrebatar por el amor de Dios expresado en la creación ahí somos bienaventurados bienaventurados cuando dejamos de buscar nuestros propios caprichos bienaventurados cuando nosotros tenemos limpia y tranquila nuestra conciencia cuando nosotros buscamos el bien de los demás hace unos días Jesús en el Evangelio nos decía que es correcto hacer el sábado hacer el bien o hacer el mal Jesús opta en su convicción más profunda en su relación con el Padre siempre va a optar por hacer el bien ser el bien al otro y ese es el ejemplo que debemos imitar con el cual nos debemos identificar hacer el bien eso son los bienaventurados los felices el feliz no es el que acumula dinero el feliz no es el que tiene grandes títulos o grandes cartones en la pared el feliz no es el que busca una imagen o una apariencia el feliz la persona que logró unir ese interior ese corazón con sus sueños con sus metas y que se presenta tal cual es sin ambigüedades sin confusiones que es una persona de una sola imagen sin tacha sin cosas raras sin cosas extrañas cuantas veces nosotros nos complicamos nos enredamos la vida buscando otras imágenes que realmente no somos no somos eso el bienaventurado es la persona sencilla la persona honesta persona transparente vamos a hacer una tercera lectura del texto y vamos a fijarnos a detenernos en una de las bienaventuranzas que nos llame la atención y este dato es importante mi querido Cristo evidente porque en el tercer momento vamos a retomar esa bienaventuranza que más te llame la atención cuando Jesús vio todo aquel gentío subió al monte y se sentó se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo bienaventurados los de espíritu sencillo porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados los que están tristes porque Dios mismo los consolará bienaventurados los humildes porque Dios les dará en herencia la tierra bienaventurados los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios porque Dios atenderá su deseo bienaventurados los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos bienaventurados los que tienen limpia la conciencia porque ellos verán a Dios bienaventurados los que trabajan en favor de la paz porque Dios los llamará hijos suyos bienaventurados los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios porque suyo es el reino de los cielos bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y cuando digan falsamente de ustedes toda clase de infamias por ser mis discípulos alegrense y estén contentos porque en el cielo tienen una gran recompensa así también ustedes así también fueron perseguidos los profetas que vivieron antes que ustedes palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús trata de recordar una de estas bienaventuranzas y la vas a repetir bienaventurados ¿cuáles? ¿cuáles? los de corazón sencillo los que trabajan por la paz los misericordiosos los que son perseguidos los tristes los pobres o sencillos en el espíritu ¿cuál es la bienaventuranza que te impactó más? que te tocó más que te llamó más la atención y vas a tratarla de repetir así no sea exacta no te preocupes no te afanes si tú tienes la palabra de Dios a la mano repásala pero si no la tienes trata de recordarla esto es un bonito ejercicio de memoria esto nos puede ayudar para trabajar la memoria y la vas a repetir la vas a repetir nuevamente la vas a repetir la vas a repetir y le vas a pedir al Señor que te conceda esa bienaventuranza que te la regale esa va a ser la petición central de esta contemplación que estamos haciendo vas a repetir vas a repetir y vas a imaginar a Jesús ahí en el monte y tú escuchando a Jesús y que Jesús es quien te dice esa bienaventuranza en concreto a ti te la va a decir a ti te la va a decir a ti te la va a decir a ti y te la va a repetir y tú le vas a pedir Señor dame esa bienaventuranza concédeme esa bendición concédeme esa gracia de tener esa bienaventuranza en mi corazón y de vivirla en cada momento de vivirla en cada día en cada circunstancia entonces pídesela pero pídesela con fe porque por ahí es donde el Señor te está hablando Dios te está hablando a ti Dios te está hablando y habla con Jesús Jesús que te da esa bienaventuranza te la está regalando y tú se la vas a pedir Señor tú me la estás dando pero que yo que yo la tenga en mi corazón y que yo la viva que yo la viva que yo la ponga en práctica que yo no me quede simplemente con el bonito discurso de la bienaventuranza sino que yo ponga en práctica esa bienaventuranza de mi vida de pronto tú me estás llamando a eso Señor a ser más sencillo en el corazón a ser del limpio corazón a ser más misericordioso a ser una persona que trabaje por la paz a ser una persona que también consuela a los que están tristes a una persona que de pronto no le tenga miedo a hablar de ti porque se burlen porque lo critiquen porque lo persigan ayúdame a vivir esa bienaventuranza y vas a hablar con el Señor haz un coloquio en la espiritualidad ignaciana este espacio se llama el coloquio y el coloquio es hablar con Jesús hablar con el Señor hablas con el Señor imagínatelo ahí en el monte y tú ahí con la multitud pero tú tienes ese momento privilegiado de decirle Señor regálame esa bienaventuranza esa que me quedó aquí en la mente y en el corazón regálame la Señor y se lo vas a decir con tus propias palabras se lo dices al Señor díselo díselo con mucha tranquilidad díselo sin afanes aquí no estamos con el afán se lo vas a repetir se lo vas a repetir y te vas a despedir del Señor le vas a dar gracias por este momento de oración le vas a dar gracias gracias Señor por este regalo de las bienaventuranzas y por esa bienaventuranza que me quedó en la mente y en el corazón y se lo vas a agradecer y te vas a despedir del Señor y ya vamos terminando nuestro momento de oración vamos terminando este momento de oración le vamos a dar gracias al Señor fíjate que tuvimos este tiempo más larguito para contemplar repetimos varias veces el texto porque es un texto muy profundo es una enseñanza muy profunda así como cuando los políticos empiezan sus gobiernos sus administraciones hacen un discurso de posesión y en el discurso de posesión presentan todo su programa aquí Jesús está presentando todo su programa el programa de la misión del reino de Dios ahí está el programa de Jesús el gran programa en el sermón del monte entonces en ese sermón a veces a nosotros nos tocan palabras entonces por eso hicimos este ejercicio final mi querido Cristo vidente de quedarnos con una bienaventuranza una sola bienaventuranza que nos llame la atención que nos toque el corazón ahora le vamos a dar gracias a Dios nos vamos a disponer para cerrar este momento de oración gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a pasar al tercer momento del taller tercer momento evaluación muy bien ya hicimos un ejercicio de contemplación y fíjate que en el ejercicio yo te rate de no hacer muchas reflexiones muchas cosas solamente lo hice hacia el final para mostrarte el conjunto de las bienaventuranzas pero entonces ahora vamos a hacer la evaluación y ahí si ya la evaluación es el momento de la reflexión bueno que me quedo de esta oración que me dijo Dios y por eso hicimos el ejercicio al final de quedarnos con una bienaventuranza entonces vamos a tomar esa bienaventuranza esa bienaventuranza que te tocó que te llamó la atención que que te causó un especial interés bueno esa bienaventuranza la vas a tomar vas a tomar la bienaventuranza y esa bienaventuranza ahora la vas a como que analizar la vas a reflexionar porque me llama tanto la atención por ejemplo bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios porque me llama la atención esa bienaventuranza que me quiere decir el Señor con esa bienaventuranza entonces ahí viene una gran pregunta ahí viene una gran pregunta porque el Señor me regaló esa bienaventuranza porque eso es un regalo si a ti te llamó la atención si a ti te tocó el corazón es por algo es porque el Señor te la está regalando de todas las bienaventuranzas de todo ese sermón en el monte el Señor te está regalando en especial esa bienaventuranza entonces este es el momento de la reflexión porque me la regaló yo repetí varias veces en el momento de la contemplación y por eso utilizamos las imágenes de apoyo para concentrarnos para entrar en ese ambiente natural imaginarnos a Jesús en el monte enseñando a la gente y yo insistí varias veces en que tú te quedaras con esa imagen de Jesús que te imaginaras a Jesús enseñando a Jesús hablando en el monte a la multitud y que tú te ubicaras dentro de la multitud que tú estuvieras con la multitud escuchando las bienaventuranzas eso es muy importante porque si no nosotros podemos de pronto desconcentrarnos o confundirnos no es Jesús el que te está regalando a ti las bienaventuranzas porque el sermón del monte lo pronuncia Jesús en estos momentos yo hice la lectura pero es Jesús el que pronuncia el sermón del monte y por eso es tan importante como yo te lo dije al final que tú te imaginaras Jesús diciéndote a ti esa bienaventuranza entonces por eso aquí en la evaluación vamos a reflexionar si reflexiona por qué entonces mira tu vida mira si si de pronto a ti te ha faltado esa bienaventuranza si de pronto tienes cosas en tu corazón tienes heridas tienes manchas o tienes situaciones que no te dejan limpio el corazón por darte un ejemplo o de pronto te impactó la otra otra bienaventuranza bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia entonces bueno vas a revisar ese ese es la misericordia que vives la misericordia de Dios o de pronto te quedas un poco en la dureza en la crítica en la terquedad de tus juicios no es que yo tengo siempre la razón y no tengo que señalar tengo que corregir al otro y a veces de pronto te falta caridad te falta misericordia o de pronto te llamó la atención el la bienaventuranza bienaventurados los que trabajan por la por la paz porque de ellos es el reino de los cielos entonces cada una de las bienaventuranzas nos toca en el corazón pero quédate con alguna y la vas a repasar que falta de pronto en tu vida o que ocasión en tu vida para que tú necesites esa bienaventuranza entonces vas a repetir una y otra vez esa bienaventuranza y vas a decir bueno me falta como la tengo que vivir porque ese es el llamado de Dios de pronto ese es el mensaje de Dios para tu vida y te vas a hacer el compromiso esto es vital esto es clave en nuestros nuestro taller de oración en el taller de oración inspirado en los ejercicios espirituales yo recibo el mensaje de Dios y ese mensaje de Dios que lo tengo aquí y lo coloco en mi corazón lo guardo en mi corazón lo voy a convertir lo voy a transformar en un compromiso ¿cuál es el compromiso? ¿a qué me llama el Señor? ¿a qué me tengo que comprometer con el Señor? entonces supongamos volvamos al ejemplo de los que trabajan por la paz necesito ser un instrumento de la paz de Dios en mi casa en mi trabajo ¿será que yo vivo con muchos conflictos? ¿yo vivo peleando con todo el mundo? ¿es que yo ya me volví un fosforito que me enciendo con cualquier cosita? ¿o es que de pronto soy un poco intolerante? ¿o es que no acepto las críticas? ¿o es que hago mala cara todo el tiempo? entonces de pronto por ahí va la bienaventuranza y ahí viene el compromiso miren voy a trabajar un poco por la paz voy a a ver no voy a explotar no voy a actuar con la cabeza caliente me voy a dejar llevar por la paz del Señor no por la emoción no por la ira no por la cólera no nada tranquilo me voy a serenar eso de eso se trata la evaluación ¿ves? entonces este es el momento de la reflexión momento anterior el momento de la oración era un momento de encuentro con el Señor de escuchar la voz de Dios ahora yo esa voz de Dios ese mensaje que recibí por parte de Dios lo voy a convertir en una en un compromiso y en una oración te invito también mi querido Cristo Vidente a que esta oración que hicimos la repitas varias veces durante esta semana hasta el próximo miércoles de miércoles a miércoles tienes varios días para tomar diferentes momentos de tu vida de tu día y repetir esta oración hacerla un poquito más larga y quedarte con una de las bienaventuranzas si no no trata no se trata de abarcar de ser tan ambicios ay voy a analizar todas una por una no, no, no porque no es un análisis es escucha la voz de Dios imagínate a Jesús en el monte enseñándote te está enseñando y te está hablando a ti le habla a la multitud pero te mira a ti y te dice mira tú eres bienaventurado por esto quizás estás viviendo esa bienaventuranza también puede suceder entonces el Señor te está haciendo un llamado particular a ti mi querido Cristo Vidente vamos a terminar este taller de oración dándole gracias a nuestro Señor por todo ese espacio que vivimos por toda esta oportunidad tan bonita de el encuentro con el Señor le vamos a dar gracias por toda esta oportunidad que tuvimos nosotros de encontrarnos con el Señor con tus propias palabras te invito mi querido Cristo Vidente a que le des gracias al Señor dale gracias al Señor por este espacio pídele que nunca te separes de él que nunca te separes del Señor y terminemos este momento gracias Señor por este taller que tuvimos por esta oportunidad de encontrarnos contigo gracias Señor por el mensaje que nos has regalado a través de tu palabra ese mensaje lo llevamos con gratitud y también con humildad de nuestro corazón ayúdanos Señor a ponerlo en práctica a comprometernos para ser bienaventurados en todos los lugares donde nos encontremos con todas las personas que nos relacionemos ayúdanos Señor a ser instrumentos tuyos a ser discípulos misioneros tuyos bendice Dios Todopoderoso a todas las personas que han participado de este taller de oración bendice sus familias bendice a todos los cristovidentes a nuestra red de amigos a todos los colaboradores del canal bendice a todas las personas que participan y que trabajan en el canal Cristo Visión y ayúdanos Señor a ser instrumentos tuyos para anunciar tu palabra en este canal amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre continuemos con la programación de Cristo Visión viendo el mundo con los ojos de Jesús Taller de oración Hijo 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 Hijo